Mi nombre es Marisol de la Fuente y soy Sol Somelier. Salí a recorrer la ciudad de Buenos Aires y sus terrazas para que probemos los mejores vinos y los mejores tragos. Te invito a que me acompañes en esta recorrida y que disfrutemos de los mejores atardeceres de la ciudad de Buenos Aires. Y desde el distrito del vino en la ciudad de Buenos Aires, en Devoto, en la bodega de Bórbore, te quiero decir, si te gusta el vino dulce, no tengas más vergüenza de decirlo, porque el vino dulce también es un vino de calidad. Y aquí te traje una gran selección de vinos dulces de Argentina. En San Bleotoñal, un Colón, La Puerta desde La Rioja con un dulce natural, un Portillo Sabiñón Blanc, un Tardío Torrontés Sabiñón y también un Tardío Malbec Dulce. Estos vinos son vinos dulces, delicados, con buena expresión para aquellos que disfrutan de una copa así caramelosa al momento de disfrutar los vinos o acompañar un postre. Si estamos hablando de un dulce natural, la uva llegó a su punto justo de maduración. Se cosechó, se inició el proceso de fermentación y al cortarse la fermentación, una parte del azúcar se transformó en alcohol y la otra parte quedó en el vino. Pero en ese caso, esos vinos dulce natural van a ser de menor graduación alcohólica, aproximadamente entre 8 y 9 grados. Mientras que un cosecha tardía es una uva sobremadurada en la planta. Esto significa que generó más cantidad de azúcar proporcionalmente y al momento de cosechar e iniciar el proceso de fermentación, el vino queda de un poco más de alcohol. ¿Por qué? Porque una parte de ese azúcar se transforma en alcohol y otra parte queda en el vino. Y el alcohol que queda es aproximadamente de entre 13 y 14 grados. Vinos que podés encontrar en la Argentina, tanto blancos como tintos. Si encontrás tintos, probalos, porque los grandes dulces tintos de Argentina son maravillosos. Y si querés seguir aprendiendo más del mundo del vino y las bebidas, te espero en mi cuenta de Instagram, Sol Sommelier.